Creo que en los últimos tiempos en la provincia de San Juan nos hemos animado fundamentalmente a dar un debate serio sobre el cuidado del medio ambiente con una característica que no muchas provincias y otros países han podido mantener. A saber que después del debate sincero puede haber, por ejemplo, la construcción de consensos o por lo menos articular los disensos. Pero en definitiva, debatir significa superarse, significa exponer distintas posiciones y desde lo técnico encontrar la mejor salida respecto de un tema tan sensible como es el cuidado del medio ambiente. Felicitaciones a ambos, a la Secretaría y a la Universidad quienes han dado un trabajo sincero para poder llegar a este segundo Congreso Internacional de Gestión de Residuos Sólidos y obviamente el segundo es este Congreso Internacional de Ciudades y Arquitectura Sustentable. Me parece que este es el norte que debe tener un gobierno. La discusión sincera, nutrirse de todos los contenidos académicos que ustedes nos pueden aportar, que puedan aportar estos dos congresos que vamos a realizar y materializar eso en distintas herramientas que hagan que la sociedad sepa de manera tangible que lo que hemos discutido se materializa y se llega a través de las políticas públicas a cada uno de los rincones de la provincia de San Juan.